El sector minero invierte cada año más de 100 millones de dólares y genera 14.000 empleos formales en Nicaragua. La meta de los empresarios es incrementar las inversiones y aumentar el número de trabajadores. La minería en su conjunto espera finalizar el 2022 exportando más de 950 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 12% en comparación al año pasado. Nosotros esperamos tres cosas. Uno, seguir generando más de 100 millones de dólares en inversiones. Dos, creemos que vamos a seguir generando empleo de calidad superior a los 14.500 empleos y creo que las exportaciones van a cerrar en aproximadamente 950 millones de dólares en exportaciones. Una de las empresas destacadas en este rubro es Hemco Nicaragua. La compañía recibió la certificación ISO 14.001 en gestión ambiental e ISO 45.001 en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Dicha acreditación busca reducir a un 0% los accidentes laborales. Creemos que hay un clima favorable, un clima propenso. Creemos que hay una legislación que acepta la minería. Obviamente la minería bien hecha, con responsabilidad, que es lo que hace el grupo Mineros y especialmente Hemco en Nicaragua. En este caso específico, las certificaciones que hemos otorgado a Hemco demuestran que Hemco cumple con todos los requerimientos exigidos, no solamente a nivel de organización, sino a nivel del país, para su explotación de oro. Las autoridades de la empresa Hemco de Capital Colombiano afirmaron que el clima de inversiones que se vive en Nicaragua es propicio para incrementar las actividades mineras responsables con el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores. Pablo López, TV Noticias.